Me encanta componer canciones. Yo amo la música. Yo amo mi guitarra. Yo amo a mi familia. Amo el arte. I love myself. Yo me amo a mí misma. Por eso me tomo mi multivitamina todos los días. En la mañana antes de cepillarme los dientes. Me mantiene sana. Me siento bien. Me veo bien. Adorable. Toma tu multivitamina a diario. Es una expresión de amor por ti misma.